Mi nombre es Padre Michael Anderson, y durante muchos años he servido como sacerdote en una pequeña iglesia rural llamada San Gabriel. Mi vida dedicada a la fe y al servicio de la comunidad me llevó a experimentar lo inexplicable, desafiando mis creencias arraigadas y arrojándome en un abismo de terror que aún me persigue en cada esquina de mi existencia. San Gabriel era una iglesia antigua, con una arquitectura que se perdía en el tiempo. Fui destinado allí después de años de servicio en parroquias más grandes. La comunidad era pequeña pero cercana, y mi llegada fue recibida con calidez. Sin embargo, desde el principio, sentí que algo estaba diferente en San Gabriel, algo que no podía explicar. Mis primeras semanas en San Gabriel transcurrieron con relativa normalidad. Realizaba mis deberes religiosos y me sumergía en la vida de la comunidad. Sin embargo, comenzaron a ocurrir pequeños eventos que desafiaron mi comprensión. Durante la noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos de la iglesia, percibía susurros indescifrables que parecían emanar de las mismas paredes de piedra. Los intentos de localizar la fuente de los susurros resultaban infructuosos, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba. Mis rezos no proporcionaban consuelo, ya que la presencia en la iglesia parecía inmune a las palabras sagradas. En el corazón de San Gabriel se encontraba un antiguo retablo tallado a mano que representaba la vida de Cristo. Durante una misa vespertina, noté que la imagen de la Virgen María parecía cambiar de expresión. Lo atribuía la fatiga visual, pero a medida que continuaba con la ceremonia, la sensación de que sus ojos seguían mis movimientos se volvía inquietante. Decidí examinar el retablo más de cerca después de la misa. Al acercarme, la atmósfera en la iglesia cambió. La luz titilaba y una sombra pareció deslizarse por el pasillo. La figura de la Virgen María volvió a su expresión normal, pero la sensación de ser observado persistió, ahora más palpable que nunca. Durante las sesiones de confesión, experimenté algo que desafió mi comprensión de la realidad. Mientras escuchaba las confesiones de los parroquianos, sentí una presencia en el confesionario contigo. El susurro suave de una voz desconocida llenó mis oídos, pronunciando palabras que no podía entender. Al abrir la cortina del confesionario adyacente, me encontré con un espacio vacío. La parroquiana que había estado confesando se miró al confesionario vecino con ojos llenos de terror. Mis intentos de explicar lo inexplicable resultaron inútiles, y la mujer abandonó la iglesia con una expresión de pavor que no pude ignorar. La sacristía, un lugar donde los sacerdotes se preparan para las ceremonias, se convirtió en el epicentro de mi tormento. Mientras me colocaba la indumentaria litúrgica, vislumbré sombras moviéndose en las esquinas periféricas de mi visión. Al girar rápidamente, las sombras desaparecían, pero la sensación de que algo oscuro estaba al acecho perduraba. En ocasiones, la temperatura de la sacristía cambiaba abruptamente, como si una presencia invisible alterara el ambiente a su antojo. Mis rezos se volvieron más urgentes, pero las sombras parecían burlarse de mi fe, manifestándose en formas etéreas que desafiaban toda lógica. Una noche, durante la vigilia, experimenté la manifestación más aterradora de la presencia que acechaba San Gabriel. Mientras rezaba en el altar, la temperatura en la iglesia descendió de manera drástica. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiendo la iglesia en la oscuridad. Una presión intensa se cernió sobre mí, como si algo estuviera presente en la penumbra, algo que no debería haber estado allí. Los susurros aumentaron en intensidad, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor que llenaba la iglesia. Intenté pronunciar oraciones, pero mi voz se perdió en el eco de lo desconocido. Determinado a comprender la naturaleza de la presencia que atormentaba San Gabriel, decidí investigar la historia de la iglesia. Descubrí relatos de eventos trágicos en el pasado, desde incendios devastadores hasta disputas internas entre congregantes. Pero había un incidente que destacaba entre los demás, un sacerdote anterior, el padre Jonathan MacGregor, que murió en circunstancias misteriosas. El padre MacGregor fue recordado por su devoción, pero los humores de prácticas ocultas y su conexión con lo sobrenatural lo envolvieron en un velo de sospecha. Su muerte súbita y sin explicación dejó una sombra oscura sobre San Gabriel, una sombra que parecía haberse avivado con mi llegada. Una noche, mientras exploraba la biblioteca parroquial en busca de más información, me encontré cara a cara con el retrato del padre MacGregor. Sus ojos parecían seguirme, y una sensación de frío se apoderó de la habitación. Decidí confrontar su imagen, buscando respuestas que sólo él podría proporcionar. Al dirigirme al retrato, la temperatura en la habitación descendió aún más. La voz del padre MacGregor resonó en la penumbra, revelando oscuros secretos que la congregación había enterrado en el pasado. ¿Había desenterrado algo que estaba destinado a permanecer oculto? La noche antes de mi partida de San Gabriel, organicé una última cena en la iglesia. Invité a los miembros de la comunidad a compartir sus pensamientos y experiencias. La atmósfera era tensa, y las miradas furtivas revelaban el miedo que todos compartíamos. Durante la cena, las velas parpadearon y la temperatura fluctuó, indicando la presencia inminente. Los murmullos se intensificaron, y sombras danzantes se manifestaron en las paredes de la iglesia. Fue entonces cuando supe que no estaba solo en mi lucha contra lo inexplicable. Al final de la cena, me dirigí al altar para pronunciar mis últimas palabras en San Gabriel. Miré a los rostros preocupados de la congregación, cada uno llevando el peso de las experiencias compartidas. La presión en el aire disminuyó lentamente, como si la entidad que nos había atormentado se retirara a las sombras. Mientras me alejaba de San Gabriel, una sensación de alivio y pérdida se mezcló en mi corazón. Había enfrentado lo desconocido y había sobrevivido, pero la verdad detrás de los eventos sobrenaturales seguía escapándome. Mi nombre es Hermana Agnés, y durante muchos años fui parte de la comunidad religiosa que habitaba el convento de Santa Teresa, un lugar que se erguía en silencio en las afueras de un pequeño pueblo. Mi vida como monja estaba dedicada a la oración y el servicio a Dios, pero nunca imaginé que mi devoción me llevaría a enfrentar lo inexplicable. Mi ingreso al convento de Santa Teresa fue una decisión guiada por la llamada de la fe. La tranquila belleza del convento y la serenidad que emanaba de sus paredes parecían ofrecer un refugio del bullicio del mundo exterior. Mi propósito era simple, dedicar mi vida a la oración y al servicio a Dios junto a mis hermanas en la fe. Desde el principio, noté que había un aire de misterio en el convento. Sus pasillos antiguos y su arquitectura imponente parecían contener secretos que la comunidad no compartía fácilmente. Sin embargo, mi devoción me impidió cuestionar demasiado, y me sumergí en las rutinas diarias de la vida monástica. La capilla de Santa Teresa era el corazón espiritual del convento, y pasaba horas en oración silenciosa dentro de sus muros sagrados. Una tarde, mientras recitaba mis rezos, noté una sombra inusual en la periferia de mi visión. Al girar la cabeza, la sombra se desvaneció, pero la sensación de que algo me observaba persistió. Los días siguientes, durante la adoración nocturna, percibí la sombra nuevamente. Esta vez, la figura parecía más definida, un contorno oscuro que se desplazaba silenciosamente por el pasillo lateral. Mantuve mi atención en la oración, pero la inquietud se instaló en mi corazón. La biblioteca del convento era un tesoro de conocimiento religioso, pero también albergaba una hora de quietud inquietante. Mientras buscaba textos para mis estudios, comencé a escuchar murmullos suaves, como si las paredes mismas retuvieran conversaciones pasadas. En ocasiones, los murmullos se intensificaban en un coro indescifrable de voces. Cuando me acercaba a investigar, los sonidos se desvanecían, dejándome con una sensación de desconcierto. Mi vida en el convento se volvía cada vez más marcada por estos susurros, como si las paredes resonaran con las memorias de eventos pasados. Una tarde, mientras revisaba los archivos del convento, descubrí un registro de exorcismos que se llevaron a cabo décadas atrás. Las páginas amarillentas describían encuentros con entidades oscuras y la lucha contra fuerzas sobrenaturales. Mis ojos se posaron en las palabras grabadas, el mal persiste. El registro dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de entidades habían habitado el convento en el pasado? ¿Habían sido completamente desterradas o seguían acechando entre las sombras? Las respuestas, sin embargo, permanecían veladas. La torre de Santa Teresa se pasaba majestuosa sobre el convento, ofreciendo una vista panorámica del paisaje circundante. Una noche, mientras subía las escaleras de caracol que conducían a la cima, me encontré con una figura etérea. La aparición era de una monja, pero su rostro estaba oscurecido por una penumbra impenetrable. Intenté hablar, pero la figura no respondió. En su lugar, desapareció lentamente, como una sombra que se desvanece con el amanecer. La experiencia dejó una impresión imborrable en mi mente, y la certeza de que no estaba sola en el convento se arraigó en mi conciencia. Una noche, mientras rezaba en mi celda, escuché un lamento suave que se elevaba desde los pasillos del convento. Los lamentos eran melancólicos, llenos de dolor y sufrimiento. Mi curiosidad superó mi miedo, y me aventuré hacia el sonido. A medida que me acercaba, los lamentos se intensificaron, como si las almas angustiadas estuvieran buscando consuelo. Mis rezos se mezclaron con los lamentos, formando una sinfonía de sufrimiento y esperanza. ¿Eran las almas de aquellos que habían sido afectados por los eventos del pasado? Bajo el convento, había una cripta que albergaba los restos de las monjas que habían servido a lo largo de los años. Durante una misa en honor a las difuntas, percibí un cambio en la atmósfera al entrar en la cripta. Una sombra se deslizó entre las tumbas, desafiando la lógica y la explicación. Algunas de las lápidas llevaban inscripciones borradas por el tiempo, testigos silenciosos de vidas dedicadas al servicio divino. La sombra se detuvo ante una de las tumbas, como si honrara la memoria de una antigua compañera. ¿Era esta entidad una monja del pasado, condenada a vagar por la eternidad? En el ala abandonada del convento, descubrí una capilla olvidada por el tiempo. Aunque el polvo cubría los bancos y las vidrieras, la sensación de lo sagrado aún resonaba en el lugar. Mientras rezaba en la penumbra, una voz suave se hizo eco en la capilla, revelando verdades que habían sido enterradas en la oscuridad. La voz pertenecía a una monja cuyo sacrificio había sido borrado de los registros oficiales. Se revelaron secretos de exorcismos no completados y entidades que habían resistido los rituales sagrados. La monja pidió ayuda para liberar las almas atormentadas que aún deambulaban por el convento. Decidí enfrentar directamente las fuerzas que acechaban el convento de Santa Teresa. Junto con algunas hermanas valientes, llevamos a cabo ceremonias de oración y rituales para purificar el espacio. Los lamentos se desvanecieron, y la sombra en la capilla abandonada se retiró, revelando un semblante de paz que no se había experimentado en décadas. Sin embargo, la certeza de que el mal persistía no desapareció por completo. La cripta y la torre de Santa Teresa aún resonaban con energías inexplicables, como un eco de lo sobrenatural que se resistía a abandonar completamente el lugar. A medida que me preparo para abandonar el convento, reflexiono sobre el legado de Santa Teresa. ¿Habíamos liberado completamente al lugar de las entidades oscuras, o era nuestro trabajo sólo un parche en la vasta tela del tiempo? La fe que una vez me dio ahora se mezcla con la sombra de lo desconocido. El convento de Santa Teresa continuará su existencia en silencio, testigo de las vidas que se entrelazaron con lo sagrado y lo profano. Mi experiencia en este lugar dejó cicatrices en mi alma, pero también fortaleció mi convicción de que, en la batalla entre la luz y la oscuridad, la fe y el coraje son nuestras armas más poderosas. Mi nombre es Hermana María y durante muchos años he sido parte de la comunidad religiosa que gestionaba un hogar religioso adjunto a una antigua iglesia. Nuestro deber era proporcionar un ambiente amoroso y espiritual para los niños que llegaban a nuestras puertas. Sin embargo, lo que experimenté durante aquellos días oscuros en el hogar religioso desafiaría no sólo mi fe, sino también mi comprensión misma de la realidad. Nuestro hogar religioso se ubicaba en las afueras de un tranquilo pueblo, junto a una iglesia que había existido durante siglos. La estructura majestuosa de la iglesia se alzaba sobre nosotros como un testamento de fe y devoción. Los niños correteaban por el patio, riendo y jugando, mientras nosotros, las monjas a cargo, procurábamos guiarlos por el camino de la virtud. Una tarde soleada, noté que la risa en el patio tomaba un tono inusual. Al asomarme por la ventana, vi a los niños mirando en dirección a la iglesia, sus expresiones de alegría reemplazadas por desconcierto. Mi corazón se apretó con una sensación de inquietud que no pude ignorar. El ambiente en la iglesia había cambiado, como si una sombra invisible se cerniera sobre el lugar sagrado. Mientras rezábamos el rosario con los niños, sentí una presencia indescriptible, un peso en el aire que resonaba con una energía inexplicable. Las velas titilaban y las imágenes sagradas parecían perder su brillo. En una ocasión, mientras dirigía la oración, una ráfaga de frío súbito me envolvió, a pesar del clima cálido. Algunos niños murmuraron entre ellos, sus ojos reflejando el mismo desconcierto que sentía en mi interior. Uno de los niños, David, comenzó a mostrar signos de comportamiento extraño. Siempre un niño alegre, sus risas ahora se volvían bruscas y sus ojos, una vez llenos de curiosidad, se volvían inexpresivos. En la iglesia, lo vi mirando fijamente al altar, como si algo invisible capturara su atención. Preocupada por su cambio repentino, intenté hablar con él, pero sus respuestas eran monótonas y desconectadas. En sus ojos, noté una mirada vacía que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Mi instinto me decía que algo oscuro se había apoderado de aquel niño inocente. Las noches se volvieron inquietantes en el hogar religioso. Los niños comenzaron a quejarse de sueños perturbadores, pesadillas que los atormentaban hasta el amanecer. Algunos describían figuras sombrías que los observaban desde la oscuridad, mientras que otros hablaban de voces susurrantes que los llamaban en la noche. Incluso yo, hermana María, no estaba exenta de estas experiencias nocturnas. En mis sueños, caminaba por pasillos oscuros de la iglesia, siguiendo risas malévolas que resonaban en las paredes. Al despertar, la sensación de que algo no estaba bien se aferraba a mi mente como una pesadilla que se negaba a desvanecerse. Durante mis investigaciones, descubrí que la iglesia había sido el escenario de rituales antiguos, prácticas cuyos detalles habían sido borrados de los registros oficiales. A medida que profundizaba, encontré referencias a entidades oscuras y posesiones demoníacas que habían ocurrido siglos atrás. Los rituales se centraban en la invocación de fuerzas sobrenaturales para proteger la iglesia y expulsar el mal. Pero, al parecer, algo había salido mal en el pasado, dejando una puerta entreabierta a lo desconocido. ¿Habíamos despertado algo antiguo y malévolo que se cernía sobre nosotros? David continuaba deteriorándose. Sus ojos ahora reflejaban un tormento interno, y sus palabras eran apenas comprensibles. Durante una misa, mientras los cánticos sagrados llenaban la iglesia, David emitió un grito agudo que resonó en la nave. Los niños a su alrededor miraron con horror mientras David parecía poseído por una fuerza invisible. La mirada vacía se transformó en una expresión de agonía pura. Sentí un nudo en mi estómago, consciente de que estábamos enfrentando algo mucho más allá de nuestra comprensión. Desesperada por salvar a David y aliviar la angustia de los demás niños, consulté a un sacerdote experimentado en exorcismos. La noche elegida para el ritual estaba cargada de tensión. En la penumbra de la iglesia, rodeados por velas encendidas, comenzamos el exorcismo con rezos y rituales sagrados. A medida que avanzábamos, David experimentaba convulsiones y emitía sonidos guturales que no correspondían a un niño. La temperatura en la iglesia fluctuaba, y la sensación de presencia malévola se intensificaba. En algún momento, las velas parpadearon y una sombra se materializó en el rincón más oscuro de la iglesia. La lucha por el alma de David se volvió intensa. Voces desconocidas resonaban en la iglesia, desafiando nuestras oraciones. Cada palabra sagrada que pronunciábamos parecía provocar una reacción en la entidad que había poseído al niño. La batalla espiritual alcanzó su punto álgido cuando David, por un breve momento, recuperó la conciencia y suplicó ayuda. El exorcismo continuó durante horas, y las fuerzas oscuras que enfrentábamos parecían resistir con tenacidad. Los demás niños miraban aterrorizados, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y esperanza mientras observaban la lucha entre el bien y el mal. Finalmente, la entidad cedió. David se desplomó, exhausto y frágil. La iglesia quedó en silencio, y por un momento, creímos haber recuperado la paz. Sin embargo, la calma fue efímera. La sombra en la iglesia persistía, como una presencia acechante que aguardaba en las sombras. Los demás niños, aunque liberados de las pesadillas inmediatas, aún llevaban las cicatrices emocionales de la experiencia. Sus miradas vacías y susurros en la oscuridad indicaban que el mal persistía, de alguna manera, entre las paredes de la iglesia y el hogar religioso. La noche del exorcismo marcó un punto de quiebre en la vida de todos nosotros. Aunque David mostró signos de recuperación, la sombra que persistía en la iglesia se convirtió en una presencia constante. Decidimos cerrar temporalmente el hogar religioso y llevar a los niños a otros lugares, buscando la seguridad y la protección que no podíamos proporcionar. Mi fe, aunque probada, permaneció firme. La batalla entre el bien y el mal no siempre tiene un final claro, y las cicatrices de aquellos días oscuros se llevarán en el corazón de cada uno de nosotros. Mientras cerramos las puertas de la iglesia, no puedo evitar preguntarme si alguna vez conoceremos la verdad detrás de la entidad que amenazó con destruir la inocencia de los niños y desafiar nuestra devoción. Gracias por ver el video.